¿Qué es la idea de la café orgánica? ¿Qué es la idea de la café orgánica? Me dijeron, oye, ¿quieres venirte acá a piscar café? Dije, ah, sí, sí, claro, yo quiero ir a piscar café. Me emocionó mucho porque yo en el barista, en el ramo de los baristas, yo ya llevo como 6, 7 años, pero nunca había interactuado directamente con los productores. El primer acercamiento que Genaro tuvo con los productores, por una serie de hechos fuertitos, sería el despertar del gran proyecto de esta marca, Vivo Café. A raíz de eso yo les dije, oigan, ¿qué hacen con su café? ¿A quién se lo venden? Bueno, pues se lo damos a una asociación que nos da el café muy barato, nos lo compra en pergamino y ahorita nosotros estamos viendo dónde lo estamos colocando. Bueno, parte de la producción que ellos manejan se la enviaban todavía a la cafetería donde yo los conocí, pero este último año de plano los dejaron colgados, no les compraron ni un bulto. Yo adquirí 150 kilos de café en verde, yo les pedí que le quitaran el pergamino y me llegaron aquí los bultos. Me llegaron aproximadamente en marzo, abril, más o menos, casi me llegó de regalo de cumpleaños porque ya cumplo en marzo, pero me lo dijeron de manera muy apresurada. Ellos me dijeron, ya mañana te va a caer el café, necesitamos que nos pagues. Y en ese momento sí me sacaron completamente de onda, yo no tenía ni financiamiento ni de nada. ¿Y cuánto va a ser? Pues como 9.500. Y yo, ¿de dónde saco ese dinero? Como pude, estuve luchando, tuve que buscar quién me podía prestar. Cuando por fin pude encontrar el financiamiento, les pagué todo el dinero, pagué el flete, pagué que le quitaran el pergamino, todo eso tuve que pagar. Y ya con el café aquí, pues es como la feria del tigre, ya que lo tienes, ahora qué haces con él. Lo que este joven barista logró con esta situación fue dar el primer paso al éxito. Y a partir de este punto se dedicó a buscar la mejor manera de mezclar el café que había comprado, encontrando el punto de tostado exacto, donde las propiedades del café dieran un sabor extraordinario que cautivara al público consumidor. Sin embargo, los planes de este joven empresario no terminan con el desarrollo de su marca, que para él es su hijo. Genaro comentó que lo que él quiere es llevar esta mezcla al máximo circuito de café en México, el cual es la competencia nacional de baristas que se lleva a cabo durante la Expo Café. Actualmente este joven empresario ya tiene algunos clientes cautivos de lo que llama el mejor café para espresso. Y lo mejor del caso, él mismo hace sus entregas en bicicleta a toda la ciudad para llegar al paladar del público mexicano. Yo estoy muy emocionado, estoy incursionando en algo que da para mucho. Uno puede dedicarse permanentemente a hacer cafés frente a una barra y estar cómodo, pero yo nunca me he visualizado como alguien que disfrute de estar cómodo. Me gustaría emprender fruto de esto, es esto. Y de hecho, la mezcla de café no solo es lo que voy a proporcionar, sino además estoy pensando en hacer consultorías, aprovechando mi experiencia como barista y como tostador. Estoy incursionando en la parte de la cata, quiero certificarme como catador, ojalá pueda ser grader, que es ahorita el de más renombre. Y tengo honestamente un panorama muy grande de muchas cosas que a mí me gustaría hacer. Yo siempre he buscado la forma de retribuirle a este suelo donde yo he crecido lo que me ha proporcionado. Haber interactuado directamente con un productor, haber estado ahí piscando café, espantando moscos, o sea, eso me abrió mucho la idea de lo que están viviendo realmente. Si yo puedo apoyarlos en algo, es lo que estoy aspirando. De los dos lados, o sea, mis metas personales son obviamente crecer, ser un empresario. Por otro lado, no quiero descuidar esa parte de apoyo social. Me gustaría mucho apoyar a los productores. Sin duda alguna, Genaro es uno de los pocos jóvenes empresarios que mantienen un amor y una pasión por el café. Que lo incitan a respetar y admirar a los productores de café de nuestro país. Como él dice, hay que ver verdaderamente una cultura de café en México. Si algo he aprendido en los pasos que he tenido que dar es que el ramo del café está muy acaparado por donde uno le busque. Si uno tiene la curiosidad de incursionar, lo tiene que pensar mucho. Y pensar en el sentido de, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Porque hay que sacrificar. A menos que uno tenga un gran patrocinio, pero eso ya está acaparado y uno tendría que seguir bajo las normas de esas personas que te patrocinarían. Yo estoy haciendo las cosas de tal manera que sean prácticamente de mi propio costal, con mis propias ideas y con mi propia filosofía. Y si alguien está con el interés de hacer algo así, bueno, una vez yo tengo que advertir, se tiene que tener pasión. Si no se tiene, se puede caer en el camino y abandonar todo un trabajo que no solo te incluye a ti, sino a las personas que tal vez ilusionaste. Se necesita pasión. Fuera de eso, nada. Yo realmente lo he sacado con el trabajo diario, porque yo sigo trabajando de barista. Yo, se saca diario con ese esfuerzo. Realmente no necesitas más. Con imágenes de Ricardo Gutiérrez y Raiza Serrano para 360 TV, Mano de Curiel. Realmente no necesitas más. Gracias por ver el video.